hola amigos del canal como se hace hoy traemos una nueva receta una receta riquísima conejo alcaba vais a ver qué guiso más sencillo y más rico vamos a preparar importante tomar nota de los siguientes ingredientes que necesitamos para preparar esta receta que son los que veis aquí a continuación mirar necesitamos en primer lugar conejo troceado necesitamos cava pimientos cebollas necesitamos unas setas aceite sal tomillo azafrán y pimienta podéis utilizar el tomillo de rama en primer lugar vamos a sazonar la carne y vamos a incorporar la pimienta esto lo dejamos dos horas reposar y transcurrido el tiempo empezaremos a hacer el guiso ponemos aceite de oliva en una olla y vamos poniendo el conejo los trozos para que se vayan dorando a fuego muy suave una vez tenemos puesto los los trozos de conejo vamos moviéndolos de vez en cuando para que no se peguen queremos que se hagan bien por dentro y que se doren por fuera por lo tanto a fuego suave ya tenemos casi el conejo guisado seguimos moviéndolo un poco para que se haga por todos los lados y como veis los trozos pequeños ya están hechos así que lo que vamos a hacer es sacarlos y apartarlos observarlos en un plato vamos dejando que los trozos más grandes se sigan haciendo a fuego lento los pequeños se hacen enseguida ya tenemos la carne hecha es el momento de picar la cebolla hay que picarla en trocitos pequeños para que se dore bien vamos a añadirla al aceite en donde hemos rehogado la carne siempre lo freiremos a fuego muy suave queremos que se dore se caramelice así que no paramos de remover para que no se no se queme ni se agarre a la olla mientras se va dorando la cebolla vamos a cortar en rodajas los pimientos rojos una vez la cebolla está hecha lo añadimos a la cebolla el pimiento cortado en tiras y sazonamos un poquito para que sude bien la verdura vamos removiendo a fuego suave y las verduras se van pochando poco a poco mientras se van rehogando los pimientos vamos a cortar en tiras las setas podéis utilizar cualquier seta que os guste yo he utilizado seta de cardo una vez el pimiento está rehogado añadimos las setas vamos removiendo todo bien si lo tapamos se hace antes y esto ya está casi casi ya están rehogadas las setas y las verduras y ya incorporamos la carne ponemos todos los trozos de conejo nivelamos bien y añadimos el cava dejamos que empiece un poquito a hervir y añadimos unas hebras de azafrán que les va a dar sabor color y aroma removemos y ahora vamos a bajar a fuego suave y vamos a dejar que esto cueza hasta que la carne esté tierna añadimos unas ramas de tomillo si tenemos sino tomillo seco en grano y una vez empieza a hervir como os he dicho bajamos el fuego a fuego suave y lo cocinamos tapado para que se cueza la carne bien cocinamos hasta que la carne esté tierna bien tapado puede ser alrededor de una hora depende del tipo de conejo simplemente es ir comprobando que no se queme de vez en cuando moverlo y probar si la carne ya está tierna dejáis en la cocción pero alrededor de una hora está hecho este plato mirar que pintaza huele que alimenta no os imagináis que aroma tiene ahora solamente queda emplatar salsear un poquito y disfrutarlo en la mesa en buena compañía y con una copita de vino de la zona dejar abajo los comentarios de que os ha parecido esta receta y si queréis que tengamos más recetas de conejo o de otro tipo de carne dejarme abajo las sugerencias y los comentarios y solamente tenéis que emplatar y servir yo emplatado en plato hondo como veis pero también se puede emplatar en cazuelita de barro que ahora después vamos a hacerlo y mirar que pinta más deliciosa y ahí está en la cazuelita de barro si os gustan nuestros vídeos no olvidéis suscribir y activar la campanita notificaciones y apoyarnos con un me gusta con el dedito hacia arriba y ahora solamente queda llevarlo a la mesa y disfrutar mirar el resultado final y a la mesa os dejo también la receta de conejo al ajillo y más recetas de carnes y nos vemos en próximos vídeos y 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